¡Suscríbete! Yo no acierto a comprender con qué razón me enredaste en tus vidas y después Cuando yo te di mi corazón, viste en el caldo de mi ser que me Yo que ve que tus amores lo mejor de mi ilusión y perdí la esperanza de llegar a llorar Ya sin fe, con su cariño derrotado, por el brazo contentizado, el pobre pasado Sin saber por qué vuelve a mi león ese tu amor, sin poder arrancarte y evitar de mi dolor Sé que estás en mi vida tan pitado, que el mundo en mi quebrado, alivian toda mi corazón Me ha quedado solamente de tu amor, un recuerdo que te busca más y más Tú jugaste con mi corazón y sin embargo yo no sé olvidar Sin saber por qué vuelve a mi león ese tu amor, sin poder arrancarte y evitar de mi dolor Sé que estás en mi vida tan pitado, que el mundo en mi quebrado Porque ya no puedo, porque ya no puedo más ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!